... ...del 20 al 22 de octubre se celebró Vuela... ...la Feria de Movilidad Universitaria de Universia... ...allí estuvo presente Red.es... ...con el programa Campus en Red... ...que concluye en esta feria sus tres años de actividad. 44 universidades públicas de las 50 existentes... ...inversiones por encima de 7 millones de euros... ...de los cuales Red.es ha aportado 4,3... ...y hemos alcanzado más del 90% de cobertura inalámbrica... ...en todos los campos universitarios españoles. Para conseguir esta movilidad se ha puesto en marcha... ...el programa Eduroam... ...que permite a estudiantes, docentes e investigadores... ...acceder a la red en cualquier universidad española o europea. Campus en Red es un programa que se inició en el año 2005... ...ha acabado ya en este año 2008... ...y hemos alcanzado el 90% de las universidades públicas de España... ...en su doble objetivo de Internet en todo el campus... ...y a su vez facilitar la movilidad de todos los usuarios... ...entre universidades, tanto en España como fuera de España. ¡Suscríbete al canal!